Así que, dando esos pequeños anuncios, viaje de República Dominicana ahora en marzo, en junio, y la oración de la madrugada hasta viernes primero de abril, pues entonces vamos a lo que venimos a compartirle la palabra del Señor. Si me regala entonces sobre sus pies, un momento, Libro de Hebreos, capítulo 4. Saludamos a la visita, saludamos a los amigos, la iglesia, agradecido por su oración en nuestra ausencia. Libro de Hebreos, capítulo 4. Versículo 12, muy conocido, lo pudiéramos recitar de memoria, pero vamos a leerlo para que se siga grabando en el corazón. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vuelva a leerlo, vuelva a leerlo conmigo, por favor, allí usted, préstele, préstele la atención a ese versículo. Padre, estamos delante de ti, yo te doy gracias en esta mañana, porque desde temprano, Señor, nos has convocado, Padre Amado, aún la lluvia era señal de tu bendición, de tu visitación, Señor, ese frío, Señor, ese fresco que estaba fluyendo, Padre Amado. Quizás fue fuerte levantarnos, pero llegamos, y tú no te hiciste desesperado, y desde bien temprano estás ministrando, desde bien temprano nos estás hablando, convocaste en la iglesia, y aquí estamos, Señor, para sentarnos a la mesa contigo. Recibe o no, recibe gloria, recibe alabanza. Siempre nos encargaremos de darte a ti la gloria. Bendice a tu iglesia, Padre. Aún así, sí, deseamos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando terminemos y vayamos a pasar a la mesa del Señor, si usted todavía no tiene los símbolos, pues no se preocupe que traeremos la canastita y ciertas cosas que han seguido cayendo sobre su peso, puedo decir así, pensando en que nosotros mismos provocamos, ¿verdad?, el recuperar ciertas libertades. Y, pues, si usted no tiene esos símbolos porque pasó por la mesa de entrada y no los tomó, pues más adelante se le hará llegar. Puedo comenzar en esta mañana como creo que terminé hace dos semanas atrás el mensaje o como prediqué hace dos semanas porque recuerdo haberle dicho qué interesante me resulta el que yo me pase diciéndole a usted o compartiendo con usted que no tema si alguien le predica su mensaje porque es que Dios quiere utilizar a uno y utilizar el otro bajo el mismo tema. En esta mañana vuelvo a repetir lo mismo porque desde el viernes se empezó a hablar de una luz que penetra, una luz que traspasa y ayer en una actividad sumamente hermosa de caballeros, poderosa, linda, una presencia de principio al fin, lindísima y una ausistencia muy, 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 muy buena, muy por arriba de todo lo que podíamos haber pensado. También se hablaba de esa visitación que Dios trae con una expectativa. Dios no visita por visitar, Dios no llega por llegar, siempre tiene un plan, siempre tiene una agenda y es de lo que entonces nos vamos a ver hablando hoy, esta mañana también en lo que fue en la charla antes del servicio y aún en el devocional vuelven a mencionar esa insistencia de Dios de llegar a nuestro corazón. Si quiere algún tema se lo puedo ir adelantando, me gustó y lo quiero traer. Esa actitud penetrante de Dios, esa pregunta que traspasa, esa pregunta que penetra, esa pregunta que no se queda en la superficie. Así que vamos a estar hablando sobre eso. ¿Por qué el versículo 12 del capítulo 4? Pues porque el escenario para todo creyente se origina en la palabra. Nadie puede hablar de Dios sin la palabra. Nadie me va a hablar de otra cosa o me va a hablar de otro Dios. Pero si alguien me va a hablar del Dios de Israel, el Dios creador, el único y verdadero, el que creó los cielos y la tierra, me va a tener que hablar conforme a la escritura. Y es que dice sobre la escritura, el texto bíblico dice que esa palabra es viva y eficaz. Es una palabra que a medida en que usted la lee, esa palabra fluye en su corazón. Sale usted pensando en ella, sale usted soñando sobre ella, sale usted meditando en ella. ¿Por qué? Porque es viva. Podemos leer otros libros, podemos leer libros que sean ricos en literatura, ricos en historia, ricos en ciencia. Podemos leer muchas cosas. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, dice la escritura, ella es viva y es eficaz. La palabra eficaz que cumple su cometido. Sencillo, cumple su cometido. Cuando yo la escucho, ella no va a retornar atrás, vacía. Ahora, ¿hacia dónde yo me dirijo? A lo que continúa, si todavía usted tiene la Biblia abierta. Dice que es más cortante que una espada de dos filos. Amado, la Biblia nos tiene que cortar la palabra de Dios. Si usted está escuchando la palabra de Dios, no se asombre, no se moleste. Si usted está leyendo la palabra o usted está escuchando un sermón basado en la escritura, basado en la palabra de Dios, siempre lo va a cortar. Eso no es algo negociable. Preocúpese, preocúpese si a la palabra usted no le hace como decimos en buen puertorriqueño, mella alguna. Preocúpese. Pero la palabra dice ahí que es cortante. Siempre va a hacer algo. Es como usted va a podar alguna plantita que tenga espinas, una rosa. O sea, dígame si por más que la pueda manejar, usted no se va a cortar. O una espina va a hacer acto de presencia en sus manos. Siempre va a suceder. Toda persona que se enfrenta a la palabra de Dios tiene que entender que esa palabra lo va a cortar. Y añado algo que quizás no estamos acostumbrados a escuchar. La palabra de Dios hace más daño que lo que pudo haber hecho el pecado en nuestras vidas. Mire lo que acabo de decir. La palabra de Dios hace más daño que lo que pueda ser el pecado en nuestra vida. Permítame explicar antes que me diga que me baje del altar. El pecado en nuestra vida nos adormece, nos cubre, nos pone un velo. No nos permite ver la realidad de las cosas. El pecado aparentemente pensamos que nos gobierna. Y lo que realmente el pecado hace es adormecer nuestros sentidos y no dejarnos ver las cosas de la manera que son. La persona hace lo que hace y si usted le pregunta inicialmente, tiene la razón. La persona que se deja llevar por el pecado, usted trata de hacerla razonar y usted y ella le va a decir que tiene la razón, ella le va a decir que está en lo correcto, ella le va a decir que eso no es malo, etcétera, etcétera. Vuelvo y repito, el pecado adormece nuestros sentidos, el pecado sencillamente nos nubla y comienza a manipularnos como juguetes o como marionetas en la mano del titiritero. A diferencia del pecado hace otra cosa, el pecado traspasa, el pecado llega a la raíz. Dice la escritura que yo estoy leyendo y si sigue conmigo, que corta más que una espada de dos filos y que que hace y penetra hasta partir. Cuando usted ve otra definición, dice que penetra hasta separar el alma y el espíritu. Necesito que mire eso. De repente se separa mi interior, algo que el pecado no puede hacer. Dije que el pecado cubre, adormece, manipula, esclaviza, me vuelve la marioneta del titiritero. Pero cuando vemos la palabra, la palabra penetra, entra. Y cuando algo está encapsulado y usted lo traspasa, siempre lo rompe. Yo me paso viendo ahora algunos, esta nueva tecnología que ya no es nueva, pero para mí sigue siéndolo, el TikTok famoso. Y usted ve estos videítos y a veces me emberezo porque veo a estas personas tratando y este no lo he probado. Este que voy a decir yo no lo he probado. Alguno, uno tiende a ver si es verdad lo que están diciendo, Zulis. Uno trata de indagar a ver si es verdad o te están mintiendo. Pues dicen los que saben, y yo se lo cuento igual, que si usted trata de perforar con una barrena un vaso de cerámica, a usted lo esgrana. Pero si usted lo mete en agua y le trata de hacer barreno en el agua, no se rompe y el barreno pasa. No lo he probado porque no estoy dispuesto a romper una vasija de casa. Sin embargo, pudiera ser tela de otro mensaje. ¿Por qué? Porque si el agua es el Espíritu Santo y yo soy la vasija y Dios me va a taladrar, pues no me va a hacer daño siempre y cuando el Espíritu Santo esté presente. Pero ese es otro mensaje. A lo que deseo llegar es a esa palabra que me dice que cuando Dios está tratando con nosotros, si la vasija se echara a perder, Dios lo hace nuevo. El pecado adormece, me esclaviza. Sí, Dios me hace nueva criatura. Sí, Dios me hace nueva criatura. Pero solo la Biblia dice que cuando Dios trata conmigo, me rompe y me hace de nuevo. ¿Usted se había fijado en eso? La Biblia no dice, sino himnos apelan a decirme que cuando vengo hecho pedazos, Dios me hace de nuevo. Pero la Biblia me dice que cuando Dios está trabajando conmigo, si me rompe, me hace de nuevo. Póngame eso ahí un momento para llegar a donde quiero llegar. Dice el escritor que me separe el alma y el espíritu y después me habla de coyunturas y tuétanos. ¿De qué me estará hablando? Del cuerpo. Entonces me está hablando de las tres partes. La palabra va a afectar el alma, el espíritu y el cuerpo. Me dice que separe el alma, me dice que separe el espíritu y del cuerpo. Me habla de las coyunturas, de las extremidades y me habla del tuétano. Cuando usted escucha la palabra del tuétano, si usted es un poco atrevido en su paladar, el tuétano de los animales, pues se prepara, se cocina y creo que hasta un plato gourmet me corrige. Creo que eso se puede así y lo venden bien bonito. Sin embargo, vamos a la ciencia porque el escritor no está hablando de comida. El nombre científico para el tuétano acá a nivel del ser humano es lo que usted a veces escucha como la médula ósea. Cuando usted tiene un problema en su cuerpo donde se recurre a alguna respuesta es en la médula ósea. O sea, aquí hay muchos enfermeros, enfermeras y especialistas que espero que yo no esté diciendo, ahora voy a apelar como dijeron por aquí maestro de español, a ver si yo no estoy diciendo algo errado. El tuétano, la médula ósea, ¿qué me estará queriendo decir? He estado mencionándole que la palabra va a penetrar hasta lo profundo, no se va a quedar en la superficie de mis sentimientos. Y el escritor nos lo está tratando de mencionar. Me habla del alma y del espíritu, pero me dice del cuerpo para que yo pueda entenderlo, la palabra va a penetrar hasta la raíz tuya, hasta el tuétano, hasta la médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? Pues mire, averigüe un poquito. Dice que produce, es donde se produce la sangre, donde se produce los glóbulos, la sangre de nosotros se compone de glóbulos blancos, de glóbulos rojos y ahí es que todo fluye. Por eso cuando una persona tiene alguna enfermedad ya terminal, pues observan si en la médula, ya que ya llegó la bacteria o ya llegó el germen, porque una vez llega ahí, el torrente sanguíneo se comprometió. Fíjese, todo eso estuve viendo y aprendiendo. Allí se forman y se desarrollan las células también. Allí hay una cantidad alta de vitaminas, minerales y aún los ácidos grasos para que esa sangre salga robusta y pueda sostener a ese cuerpo, a ese ser humano. La palabra de Dios, el escritor está tratando de decirme que va a venir a restaurar, va a venir a arreglar, va a venir a aclarar, va a venir a transmitir ese quizás ADN, si me permite decir, que en un origen Dios quería para nosotros. En otras palabras, el ser humano se corrompió, el ser humano se alejó de Dios, se distanció de Dios. Y ahora, a través de la palabra, Dios trae los elementos necesarios, pero no los deja en la superficie para que usted se ponga una cremita y las arrugas de la mano se le vayan. Dios no le trae una cremita para que la ponga debajo del ojo y las ojeras desaparezcan o lo que es la tripleta de aquí arriba desaparezca o quizás que me nazca el pelo, no. Dios va a la raíz del problema para que tú puedas regenerarte como en un principio. Libre, libre como cantábamos ahorita. Libre, libre de la esclavitud del pecado. Por eso es que leemos la palabra, por eso nos congregamos, por eso es necesario ver y escudriñar a que yo le presto oído. Porque si yo le presto oído a una motivación, pues claro que en el momento me pongo la cremita, pero cuando pasa el efecto de la cremita, las arrugas vuelven a salir. O dígame a alguien, no tiene que contestarme, pero dígame a alguien si hoy se pone el correctore, dígame si mañana se lo va a tener que volver a poner. Y es algo que es superficial, pero cuando la palabra de Dios llega, traspasa. Pastor, pero ¿qué quieres decirme? La dificultad está en cuán convencido o si estoy seguro ya de que en la medida en que me siento incómodo ahí porque se está diciendo algo conforme a la palabra, si yo estoy creyendo que eso es Dios haciendo esto que yo estoy describiendo. Porque si yo creo que la palabra penetra y va a separar y va a llegar a mi médula ósea, pues entonces lo correcto es entender, por eso es que me siento incómodo. Lo correcto es decir, por eso es que me... O como hacíamos, ¿verdad? En ocasiones anteriores que paraba a alguien, si hago el gesto, alguien se tiene que acordar, que se paraba a alguien y decía... Y que decía... Y eso era con la pastora, la ametralladora, porque yo lo que tengo es una pistolita. Pero ¿se acuerda de eso? La palabra de Dios siempre va a penetrar, porque Dios no va a hablar por hablar. La palabra de Dios siempre va a alumbrar, decían este fin de semana. Va a enfocar lo que tenga que enfocar, me guste o no me guste, y va a querer resolver el problema, aun cuando esto provoque mi ruptura, el que me haga pedazos. Porque Dios va a esperar entonces que yo confíe que si Él me rompió, me hace de nuevo. Dios viene a hacer eso con nosotros. Su pregunta es penetrante, traspasa, traspasa a iglesia. Vuelvo a la diferencia de lo que es el alma, el espíritu. Eso Pablo lo llama el hombre interior. Pablo dice que ese es el hombre interior. Se compone del alma, se compone del espíritu. El pecado mató el espíritu, no lo permitió llegar a donde Dios quería que llegara y se quedó solo en aliento de vida. Nosotros existimos. Si usted no tiene a Cristo, si usted no tiene a Cristo, usted sencillamente está existiendo. ¿Por qué? Por cuanto la palabra de Dios no retorna a traspasía y Él dijo que sea la vida y sopló en el primer hombre, pues estamos vivos. Pero si usted tiene a Cristo, usted tiene la plenitud de Dios en su interior y usted se va a desarrollar conforme Dios propone para usted. Ahora, el alma, el alma, entonces ese somos nosotros. El alma somos nosotros. Es usted, soy yo. Ahí está el asiento de lo que puedan ser las emociones y los sentimientos. Así que si me permite, mire, aquí en Paradito se va a parar Doña Emoción y Don Sentimiento. Páremelos ahí. Y acá se me va a parar a quién. Pues la otra parte de nuestro ser interior, de nuestra alma. Aquí se va a parar la razón y la voluntad. Conózcalos a los cuatro como el famoso sentido común. Nosotros operamos ahí. Y si aún todavía no me ha entendido la introducción, pues ahí es que opera el pecado. El pecado opera en estos dos señores y en estos dos señores. En el sentido común y lo nubla y lo tuerce. Nos destruye de esa manera. Vivimos una vida basada en el sentido común. Vivimos basado en el sentido común. Y muchas veces venimos a la iglesia, aceptamos al Señor como nuestro Salvador y lo que hacemos es cubrir el sentido común con lo que pueda ser un manto de religiosidad, un manto de emoción cristiana. Basamos el sentido común, seguimos viviendo el sentido común, pero ahora apelamos a los signos cristianos, ahora apelamos a son frases cristianas y nosotros nos desarrollamos y creemos que estamos sirviendo a Dios hasta que el sentido común Dios lo entorpece, hasta que Dios rompe los patrones, hasta que Dios se revela y dice no, ya yo no voy a tratar contigo en el sentido común, yo te quiero acercar a mí. Y cuando Dios decide que va a tratar contigo y conmigo, ahí es que viene su palabra y nos destruye, nos rompe, nos traspasa. Y muchas veces la reacción cuál es, yo, no, yo me voy. ¿Por qué? Porque no nos gusta, porque es parte de lo que el sentido común nos dice, que Dios es qué, que Dios es amor y que Dios no me puede lastimar y que Dios no va a hacer eso porque y volvemos y repetimos la clásica frase, Dios es amor. Dios quiso regresarnos como he estado diciendo hasta ahora al principio, regenerarnos, nos decían esta mañana. Dios no quiere regresar a ese principio. ¿Qué principio? Perdonándonos y reconciliándonos con Él. Dios quiere que vuelvamos en amistad con el Señor. Usted no está aquí para otra cosa que no sea para volver en amistad con el Señor. Si Dios para atraerlo, lo sana, amén. Si Dios para atraerlo, lo liberta, amén. Pero Dios lo trae principalmente para que usted se reconcilie con Él, para que en vez de mirar los beneficios, miremos a aquel que tiene el poder para bendecirnos. Amado, ¿qué hizo Dios a manera de repaso, de resumirlo, de compactarlo? Mire la manera en que lo transmito. ¿Cómo fue que nos regresó al principio? ¿Cómo fue que nos perdonó? ¿Cómo fue que nos reconcilió con Él? Dejó su trono. Dios dejó su trono. Se enrolló las mangas y decidió trabajar con nosotros. Eso fue lo que hizo Dios. Si me lo permite resumir así de una manera figurada. Dios dejó su trono. Por ende dejó su gloria. Se enrolló las mangas y decidió trabajar con nosotros. Ese es Dios. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Si hizo eso, nos tenemos que preguntar ¿Por qué? ¿Qué sabe Dios que nosotros no sabíamos y que yo estoy seguro con lo que voy a decir ahora y que aún quizás no entendemos en su totalidad? Repito, ¿qué sabe Dios que nosotros no sabíamos y si ahora sabemos no lo conocemos en su totalidad? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué pastor haces esa afirmación? porque dejó su trono se enrolló las mangas y descendió a tratar conmigo y contigo. O sea, yo no puedo acercarme a Dios pensando que me lo merezco a tal manera de no entender que no fue que yo subí sino que Él descendió. Él dejó su gloria no porque yo me lo mereciera sino porque ese amor me quiere librar de algo. Dios me quiere librar de algo y yo pudiera concluir y dejarlo así y quizás darle una pintura como a veces se hace con las cosas que uno va a vender darle un lavadito de cara y pensar que lo que Dios quiere es librarme del pecado de este mundo y es cierto Dios quiere librarme del pecado de este mundo pero más allá de librarme del pecado que me asedia Dios quiere librarme de la condenación eterna que sabe Dios del infierno que yo no sé todo ese es el problema que Dios sabe todo de algo de lo cual al día de hoy yo especulo porque yo nunca he estado ahí yo nunca he estado ahí lo único que yo sé es lo que dice en la Biblia que fue un lugar designado para los ángeles que se revelaron y que por causa del pecado del hombre le hicieron un hueco al ser humano que rechaza la misericordia de Dios en su vida pero vuelvo y repito la afirmación inicial que sabe Dios de ese lugar que lo llevó a dejar su trono a enrollarse las mangas y a descender para tratar conmigo aquello le debo prestar atención decimos sí al amor de Dios oiga pero cuando usted escucha allá afuera ese amor lo han diluido a la máxima expresión ahorita me gustaba porque nos decían que el amor de Dios me redargulle el amor de Dios no me pasa la mano pero la mayoría pero nosotros tenemos una definición de amor que todo tiene que estar peaches and cream todo tiene que estar bonito me tienen que hacer sentir bien si Dios está aquí yo me siento bien pero no es así la palabra de Dios es viva eficaz y traspasa quiere decir que la verdad de su amor es que Dios viene a romperme porque me quiere librar de algo que al día de hoy yo no entiendo pastor no lo entenderás tú pero yo lo entiendo amén si tú lo entiendes amén si tú entiendes de que nos están librando pero hay algo que quizás en mi posición Dios me permite ver y aunque siempre he sido cauteloso de decir desde este altar que yo no puedo juzgar tu apariencia que yo no puedo entrar en tu devoción privada yo creo que hay gente que tiene que saber que yo digo eso la realidad es que mi inconsistencia me lleva a pensar si en verdad sabemos de que se nos está librando para que inmediatamente la luz la luz me alumbra señale mire eso es como el rayo láser de las pistolas en las películas yo no he visto eso en la realidad así que dejé de hablarme de las películas usted sabe que apuntan a la persona con el din con el bin y la persona empieza a ver muchos puntitos y sabe que cada puntito es un tiro pues me parece ver que la palabra de Dios y la luz de la que hablaba el predicador el viernes y aún los predicadores de ayer es ese bin que llega aquí apunta y dice ahí es que vengo a trabajar contigo y ahí está de nosotros el permitirle que me va a gustar no decía el predicador ayer que tengo deseos que me rompan no pero si no quiero las consecuencias por las cuales él dobló su manga para tratar conmigo más vale que me deje romper yo no sé y usted me enseñará pero si alguien sabe de algún chaleco a prueba de palabra porque existen los chalecos a prueba de bala y usted ve la gente que los utiliza policía normalmente el ejército para poder proteger sus órganos vitales pero aquí no aquí hay que permitirle a Dios que rompa porque de algo se nos está librando algo que no hemos entendido algo que tomamos muy liviano algo que no está en nuestro lenguaje muchas personas han preferido decir que el infierno se vive aquí en la tierra y eso es falso el infierno no se vive aquí en la tierra el infierno está reservado para aquellos que rechazan el amor de Dios pastor pero y dice los ángeles es que los ángeles ya están ahí toda la tercera parte de los ángeles que se revelaron ya están ahí ya ese lugar ya no es para ellos porque ellos ya están ahí ese lugar se sigue llenando por aquellos que morimos sin Cristo pero lo más triste es que una vez Dios nos salva que es gratis que se consigue usando nuestra mano ese Dios no ha acabado contigo de la misma manera que no ha acabado conmigo y Dios comienza a tratar contigo y Dios comienza a tratar conmigo porque porque nos quiere pegaditos a él porque porque él sabe que sin él nada podemos hacer sin embargo ese texto somos el sentido común se hace presente porque lo utilizamos no para los eventos que no nos gustan sino para cumplir nuestros sueños o cumplir nuestra meta o cumplir nuestros caprichos que cuando yo quiero algo yo digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque porque es que yo quiero eso yo quiero eso y yo mismo me cito la palabra porque lo quiero pero a la hora de que me quieran romper yo digo no no señor reprenda el pastor está en la carne ese predicador está en la chuleta yo no recibo eso pero y donde está el texto entonces cuando me beneficia lo cito pero cuando no no existe esas son las cosas que me llegan a preguntar o a concluir si a pesar de que al venir a Cristo estamos conscientes de un infierno porque una vez que venimos a Cristo es que estamos conscientes de eso la persona allá afuera no está consciente pero estando consciente sabremos de lo que Dios nos está librando porque si yo supiera de donde Dios me está librando yo creo que yo empezaría a cambiar mi actitud yo lo pensaría dos veces para venir por ahí en otra actitud que no sea de la de llenarme de Dios porque donde dos están reunidos en su nombre Dios está presente y donde Dios está presente envía bendición y vida eterna y para permanecer en él yo necesito esa bendición yo necesito salir con el mundo como está yo necesito salir consciente de la vida eterna pero en Cristo la palabra de Dios penetra hasta el tuétano y esa palabra de Dios que penetra hasta el tuétano viene a enderezar lo que está torcido viene a restaurar lo que ya pasó viene a revelarme su verdad viene a aclararme las dudas viene a oiga cuando usted le permite a Dios le cambia como diríamos los muñequitos se los cambia me los cambia la perspectiva cambia cambia de ser un me hicieron a un restaurarme paso la página como decía le dije que me han predicado todo el mensaje y no venga a decir que me lo inventé anoche porque me siento en aquella sillita en la esquina y ahí es donde Dios empieza y suelto para notar y lo tengo que volver a agarrar y vuelvo y lo suelto y a veces alguien viene y me habla y yo aquí con la idea no se te olvide no se te olvide no se te olvide el hermano me da la espalda y allá vuelvo a copiar y vuelvo a copiar anoche en casa sacó un momento solamente para organizar las ideas porque Dios es real pero así como se lo estoy diciendo en esta mañana estaremos esa era la pregunta que me hacía estaremos conscientes de lo que les vine a librar o sea porque que pasó con nosotros que el día que el entendió preciso el se enrolló las mangas y dijo yo voy a buscar y a salvar lo que se había perdido de que me están salvando me están salvando de la muerte eterna me están salvando del infierno de un lugar donde no hay consuelo de un lugar donde no cesan las lágrimas de un lugar donde usted y yo no vamos a poder soportarlo y Dios dice di mi vida para evitarte eso entonces no 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 quiero decir que lo dijera mi hermano esta mañana pero esto no se trata cambia la actitud si quieres esto es un must esto no es para mañana porque yo no sé lo que me pase mañana miraba uno de tantos videos que ha salido del problema en Ucrania y me preguntaba porque yo veo veía eso en las películas segunda guerra mundial Vietnam Afganistán se pudo haber visto en ocasiones pero son tierras básicamente destruidas y desérticas pero miraba un video de la universidad en Ucrania la cámara que está tomando de seguridad la vía está viendo la vía la gente estaba como nosotros en esa avenida sube y baja baja y sube y a alguien le tocó el semáforo y se detuvo y habían carros estacionados y peatones caminando y de repente boom cuando la cámara se limpia no había nadie el edificio el edificio de la universidad ha destruido los carros que habían podido transitar las personas que estaban ya no estaban hoy somos y mañana no somos dijo Jesús somos como la flor del campo somos como la hierba en la mañana somos como el rocío nuestra existencia infinita y Cristo vino a resolver el problema pero preferimos seguir contendiendo con él contendiendo con él es que la culpa no es mía es que la culpa no es mía es que a mí me lo hicieron y me lo dejaron de hacer Dios vino a resolverte el problema y lo resolvió y el día que tú aceptaste a Cristo y vuelvo y repite y si no lo has hecho hazlo en esta mañana porque el día que tú aceptaste a Cristo se resolvió el problema y todo lo que tenemos que ahora es vivir agradecidos para él que completará su obra en nosotros pero Dios no quiere que nos perdamos Dios no quiere que nos perdamos el infierno es real el infierno es real y Dios vino a interrumpirnos para avisarnos sobre eso hay una esto surgió por la insistencia de Dios en el pasaje de Juan de Pedro en el evangelio de Juan así que mire la magnitud de donde viene todo esto ya trabajando Dios con uno porque me tenía que preguntar Señor porque tu insistencia con me amas apacienta mis ovejas me amas y salí contento del retiro porque esa predicación de esa mañana pues lo que me enseñaba Carlos sustituye el nombre y decidete trabajar pasa la página y decidete trabajar y yo dije ok Señor pero cuando el Espíritu Santo te regresa algo que tu creías que habías entendido es porque falta yo pensaba que había entendido ah Dios provee toda la historia yo repasé la historia en el agua y Señor gracias porque me dijiste que el se vuelve a vestirse tira al agua me revelaste la comida en la orilla que bueno todo eso es lindo pero falta algo porque no me lo quitas del corazón no me lo quitas del corazón y entre la insistencia en estas mañanas para que sepa los tratos de Dios con uno y que no somos sino como como todos aquí tenemos la misma oportunidad Señor ¿por qué decirle tres veces a este hombre que si te ama si el pecado trabaja en los sentimientos y en la emoción si el pecado trabaja en el sentido común si el pecado trabaja en esa área superficial oiga ¿no será que nosotros nos turbamos y dudamos aún de nosotros mismos? ¿me expliqué? ¿no será que nosotros dudamos aún de nosotros mismos? ¿no será que Pedro a pesar de estar diciendo te amo dos veces necesitó una tercera para ser libre? ¿no será que no necesariamente tenemos que ser libres de lo malo sino de aquellos sentimientos que nos oscurecen la vida? ¿no será que Dios a veces tiene que venir a decirte oye yo te levanté te restauré te preparé te capacité pero sigues dudando ¿no será que Dios tiene que entonces traspasarme traspasar el escenario donde opera la duda para que finalmente yo crea? ¿no será que Pedro necesitaba creer él no Dios sino él que amaba realmente a Dios a pesar de lo que había hecho? ¿no será que queremos ser más papas que el mismo papa? ¿no será que queremos ser más santos que el mismo Dios y nos juzgamos y nos culpamos por errores que a la vez Dios me dice pasa la página y levántate otra vez pasa la página y levántate otra vez ahí está Pedro ¿me amas? sí, sí, yo te amo ¿me amas? sí, sí, yo te amo pero la tercera hubo algo en su interior que se rompió tú sabes todas las cosas tú sabes todas las cosas tú sabes que te amo ese día Pedro fue libre de la esclavitud de su sentido común delante del Señor ese día él supo realmente yo amo a Dios las preguntas que traspasan vienen amados no hacernos sentir mal sino para que nos demos cuenta de nuestra verdad en el Señor para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior para que aceptemos por una realmente que lo que la decisión mejor de nuestra vida fue venir a Cristo ¿sabes que hay gente en las iglesias dudando de su conversión? ¿sabes que hay personas dudando si fue lo mejor que hicieron? permítame ser más déme permiso hoy hay personas que dudan si el estar aquí es lo correcto y Dios viene a traspasar tus escenarios son los escenarios de Dios para pasar del umbral de un sentido común y llegar a la raíz del problema desnudar lo que está oculto tras una máscara tras una pantalla tras un manto de apariencia venir a decirte ¿sabes que? estás luchando con un fantasma porque si algo yo estoy claro pero tú necesitas entender es que tú me amas eso es lo que está pasando con Pedro y eso me faltaba en el y sabrá Dios las cosas más que Dios revele entonces no era solamente un un me amas por cada vez que lo dudó era que la duda era más profunda y Dios lo rompió Pedro me amas y Dios hace esa pregunta aquí esta mañana Dios hace esa pregunta aquí esta mañana la realidad de Pedro cambió al decir tú sabes todas las cosas sabes que te amo él estaba diciendo tú que nada se te escapa tú que no mientes a ti que no te puedo engañar tú sabes que te amo pues sabes quién salió victorioso Pedro porque Pedro entendió que a pesar de lo que había sucedido y de cómo se podía sentir él amaba al Señor sabes lo que Dios quiere que a pesar de tus escenarios tú estés seguro de que amas al Señor de que nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Pablo Pedro perdón supo en ese momento a través de una pregunta que traspasa una pregunta que penetra supo que amaba al Señor la pregunta que penetra vino a ser la revelación para darse cuenta de esa verdad tus escenarios no son para destruirte tus escenarios no son para muerte es que si Dios no rompe esta barrera seguirás siendo como el viento que te va lleva de un lado a otro un lado a otro un lado a otro y un día estás arriba y otro día estás abajo no Dios te dice en esta mañana cada vez que te sientas incómodo soy yo traspasando el muro de tu sentido para que entiendas que estás parado y parada sobre la roca si lo hago yo mi franqueza no es factiva y eso es algo que es interesante porque habemos algunos déjeme yo incluirme no es el estilo pero déjeme yo incluirme yo digo la verdad siempre yo recuerdo una anciana en mi trabajo hace muchos años imagínese 2000 dejé de trabajar y esa señora ya había dejado de trabajar así que estamos hablando quizás a mediados de los 90 y esa señora me decía Carlos yo me dejé enseñar me dejé enseñar a mí me gusta que las personas que Dios me pone al lado para enseñar me enseñen y esta señora me decía Carlos decir la verdad es bueno pero si tú quieres ser efectivo aprende a decir la verdad la verdad no se dice escuetamente porque porque nuestra realidad nuestra naturaleza no siempre cae bien y no le voy a preguntar porque no quiero que me frustre esta mañana que aparentemente la mía cae pesada así que me voy al otro plano del evangelio cuando Jesucristo usa a alguien con la franqueza de él es diferente pero entonces yo tengo que sentarme ahí a discernir si está hablando el recurso o está hablando el espíritu porque yo estoy diciendo en esta mañana vamos a tener que cambiar la actitud con la que recibimos las preguntas de Dios que traspasan las preguntas de Dios que penetran porque la pregunta de Dios que penetra no viene a destruir sino que viene a sanar y a sacar de la cárcel las verdades que están en oculto hay verdades en tu vida que todavía no te has enterado hay verdades ya en tu vida de cosas que Dios ha hecho que tú no sabes pero seguimos viviendo en el sentido común vestido de religión yo sé los signos yo canto yo hago 20 cosas pero la realidad es que no has permitido que Dios pase al otro lado y pastor porque el infierno y porque la pregunta y porque Pedro amado porque si Dios no penetra y traspasa Pedro Pedro se hubiera perdido porque Pedro hubiese sido esclavo del sentido común la empresa para la que se preparaba Pedro necesitaba un hombre estable un hombre firme un hombre resuelto y la ambivalencia ese juego de me amas o no me amas estoy bien estoy mal te quiero y no te quiero te odio y no te odio eso no le ayudaría en su peregrinar como líder de la iglesia en el primer siglo lo que Dios quiere enderezar en nosotros no es por capricho sino es para que nos podamos parar resuelto al propósito y el día que suene la trompeta la podamos escuchar pero como Dios podrá penetrar mi alma si lo que yo llego a la iglesia y le pongo la muralla como Dios podrá revelarme estas cosas y tratar conmigo si no camino en la orilla con él en la intimidad si no me congrego si no hago el ayuno si no leo la palabra si me circunscribo a cosas simples a un evangelio simple créame que podrás seguir diciendo que eres cristiano y Carlos Santiago no te va a condenar pero las luchas que vas a enfrentar con el sentido común no te aseguran una victoria nuestra victoria está asegurada en Cristo el que con su pregunta traspasa y endereza lo que está torcido te repito y se grave Dios no quiere que nos dejemos llevar como las olas del mar Dios no quiere esa ambigüedad en nosotros el ser ambivalentes indecisos ambiguos inconstantes utilizando el prefijo de in alaba yo aprendo no nos asegura la victoria discúlpeme en esta mañana pero esas características no le aseguran la victoria a nadie a ti te asegura la victoria cuando le permites a Dios penetrar hasta el tuétano hasta la médula dije que yo no lo he vivido sin embargo hay programas de televisión ahora la ciencia está tan 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 en las redes y en y en la televisión y en las cadenas estas de 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 películas yo no sé si usted ha visto yo busqué la doña aguja fácil y no es 31 gags no no es gorda como ella sola y entonces te acuestan en la camita boca abajo y te dicen de todas maneras no te muevas porque ya sabes que si te mueve no solo te duele sino que te lastimas el disco porque van hacia tu espina dorsal sin pena ni gloria y recuerde que el doctor no siente lo que usted siente y la agenda del doctor es sacar la muestra de tu médula que por más que tú le digas duele que es lo que decían antes los padres a uno te duele a mí no me duele se acuerda fui libre oh santo tiene que penetrar para extraer líquido de la médula a ver de ahí van a salir las células madres para ayudarte en tu condición y de ahí van a sacarse unos exámenes para ver si la enfermedad llegó a ese torrente Dios quiere hacer lo mismo con nosotros porque Dios no quiere que nuestra circunstancia tal y como llegamos a nos haga o provoque que nosotros nos perdamos la iglesia no puede seguir pensando que vivir una ambivalencia es normal para un cristiano la iglesia no puede concluir que el evangelio es uno de altas y bajas Jesucristo no nos salvó para dejarnos aquí esclavos de nuestras emociones esclavos de nuestros sentimientos dejarnos esclavos del sentido común no Dios no nos dejó aquí para eso Dios nos dejó aquí para que nosotros le demostráramos al mundo que el es poderoso y aunque el mundo se ha inventado la ciencia y gloria a Dios y más yo creo que Dios le dio la ciencia y hay unas ramas que tienen que ver con la conducta humana y hay unas ramas que tienen que ver con los sentimientos y emociones tratan de ayudar al hombre gloria a Dios por eso pero lo que Dios puede hacer es único traspasó a Pedro y Pedro se levantó Pedro se levantó Dios no quiere que yo me pierda Dios no quiere que yo me pierda ahora regreso a este planteamiento yo dije que el hombre ambiguo ambivalente inconstante no se le augura victoria en el evangelio porque no lo voy a condenar acuérdese porque porque hay una historia en la Biblia que siempre me preguntaba porque estaba eso plasmado ahí nunca había hallado respuestas sin embargo parte de lo que ocurrió este fin estos días en la iglesia trajo una respuesta y usted sabe lo que a veces vivir con las respuestas en el corazón y uno tiene que guardarlas para un mensaje pues así estaba yo con deseo de que llegara el domingo y de que tú no predicaras mi mensaje y que aquel tampoco predicaras mi mensaje pero calladito el pastor tiene que tener la figura yo quiero que usted lo vea conmigo un momento quiero que lo vea vaya Mateo Marcos perdón vaya Marcos mire esta historia yo creo que alguien más tiene que haberse preguntado que pasa ahí Marcos 8 Marcos 8 en el versículo 22 cuenta una historia y el versículo 22 empieza la historia de esta manera dice vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase mi primera pregunta era que le sanase no 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 que le tocase la traducción se fue a tocar en vez de a sanar interesante entonces tomando la mano del ciego tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima oiga antes de eso si yo le escupo a usted tranquilo que no le voy a escupir ya ha aclarado eso le puedo explicar ahora si yo escucho que Jesús sana y Jesús me agarra por la mano y yo quiero volver a ver que me escupa pero para llegar a eso el sentido común tiene que ser traspasado para llegar a la raíz de la situación pero el sentido común me dice ay fuck que higiénico lo voy a demandar y con el COVID yo debo de empezar a entender un texto bíblico la vasija no le dice al alfarero que tiene que hacer la vasija se deja hacer por el alfarero el ciego quería ver que no entendió no creo que haya entendido ay me voy al exégesis del texto ay vámonos para allá arriba Dios nos hizo del barro y lo que hizo fue lodo eso es barro y la mano de Dios lo tocó y volvió a la vista amén pero la realidad es que por más que hablemos de ese exégesis y de esa interpretación no nos vamos a dejar escupir por el Señor es más alguien me debe de estar diciendo en sus cabecitas es que los tiempos son diferentes yo no estoy hablando de tiempos yo estoy hablando de actitud de una actitud que usted y yo si no dejamos que la palabra nos rompa no la vamos a poder manejar nunca porque es una actitud que se deja llevar del viento un día es y un día no es es actitud que de vez en cuando tengo deseos de ir a la iglesia pero de vez en cuando no voy porque no tengo deseos que tengo deseos de orar pero a veces no tengo deseos de orar por lo tanto no oro y lo único que le digo a Dios Dios tú sabes cómo yo me siento y tú me entiendes y todo el tiempo tú me entiendes y Dios se está preguntando tú entendiste lo que yo hice tú entendiste de donde yo te quiero librar tú entendiste que yo no quiero que tú llegues a ese lugar de tormento porque te dejas esclavizar en tu sentido común cuando yo lo que deseo es darte la victoria para que no llegues a ese lugar ahora Dios le puso la mano ¿qué pasó? y le preguntó si veía él mirando dijo veo los hombres como árboles pero los veo que andan se me cayó la teología ¿sabe por qué? porque yo soy de los que creo que cuando Dios hace solo hace ahí no hubo un error ahí tiene que haber algo más porque lo que Dios hace lo hace bueno y de una sola vez así que si Dios hace las cosas buenas y de una sola vez ahí hay algo vaya Jeremías 17 pero mantenga la mano ahí mira a ver si usted de los que tiene la capacidad de mantener la mano como separador de páginas y vaya un momentito Jeremías 17 es que si le digo el otro el otro usted lo sacaba pero como yo sé que usted no se lo sabe de memoria pues lo estoy lo hice que lo buscara Jeremías 17 versículo 8 que dice porque será que como árbol plantado junto a las aguas que junto a corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto salmo 1 verdad que si si yo se lo digo a saber usted dice ah mira ahora vuelva vuelva Marcos vuelva Marcos ya olvida que vuelva Marcos vuelva al versículo 24 él mirando dijo veo los hombres como que como árboles pero pero como están los árboles y si están caminando no están plantados y si no están plantados no dan fruto Dios no dejó en completo el milagro pero cuando Dios viene intervenir contigo te revela la condición y la persona ambigua es una persona que no está plantada que pretende dar fruto que será del supermercado Dios Dios le está mostrando la condición al ciego te voy a hacer un milagro pero quiero que veas la condición esta mañana nos decían que a uno le dijo vete y no peques más pero al que le escupieron no hubo que decírselo porque vio la condición en la visión los hombres caminando los hombres dejándose llevar por la corriente los hombres moviéndose de un lado a otro en su sentido común en su capricho en su razón en su análisis en su conclusión cuando la palabra dice que daremos fruto y nuestra hoja no caerá cuando estemos la pregunta de Dios es penetrante porque una vez se enderecen tus pensamientos y los míos nadie nos moverá de donde estamos plantados por favor tú no estoy hablando de una estructura estoy hablando de una verdad cuando Dios te planta en su verdad no hay nadie que te mueva de ella y eso es lo triste de este evangelio hoy en día que la gente vive en una aparente verdad como árboles caminando de sitio en sitio Dios tiene que penetrar nuestra vida y no me va a gustar que la penetre no me va a gustar que penetre la Biblia dice la historia para concluirla que una vez más puso las manos sobre él y le restableció la vista la primera fue espiritual la segunda fue la física pastor no lo entiendo perfecto no me preocupe cuando el paralítico llegó a la presencia de Dios allí bajado por los amigos en la casa que también nos los dijeron este fin es que todos lo mencionaban y yo decía me van a dejar algo me llama la atención porque lo primero que hace Jesús es suplir la necesidad del espíritu dice tus pecados te son perdonados porque lo próximo es bien fácil que fue lo que dijo después pues para que sepan que el hijo del hombre tiene poder para perdonar pecado a ti te digo levántate toma tu lecho y anda Dios siempre una vez me salva y vuelvo y repito si no te has salvado que te salve hoy pero una vez estamos aquí siempre va a mostrar ambas caras de espiritual lo físico con preguntas penetrantes para que nos podamos parar firmes en su verdad Pedro salió fortalecido Pedro salió victorioso que siguió cometiendo errores si Pablo lo tuvo que reprender una vez pero salió firme ya nadie lo movería de dudar si amaba o no amaba al Señor este hombre yo le aseguro que no peco más porque él se vio en esos árboles caminando por ahí tratando de una charquita a ver si echaba fruto no pretendamos inventarnos otra cosa no tratemos de aparentar otra cosa somos o no somos creímos o no creímos y créanme que si usted entendió de que nos está librando el Señor usted y yo cambiaremos porque si hay una de todo lo que me ha podido pasar a mí en el Evangelio una de las que más se me sacude todo el Evangelio es hermoso mi vida llegó me restauró me perdonó me libertó me bendijo gloria a Dios por todo lo que Dios ha hecho en mi vida pero hay algo que me mantiene diciéndole no te olvides de mí y es la responsabilidad que ocurre cuando Dios te revela su palabra porque dentro de todo lo que Dios revela que pueda ser bonito me recuerda siempre acuérdate no sólo de dónde te saqué sino a dónde o a dónde no quiero que llegues por eso de repente nos paramos y decimos perdón por eso de repente nos paramos y decimos pasemos al otro lado pasemos la página por eso de repente nos recordamos que somos frágiles y que dependemos enteramente de Dios iglesia levántate vamos a la mesa del Señor vamos a la mesa del Señor y la mesa del Señor hemos estado diciendo que es un escenario para Dios glorificarse y Dios se va a glorificar en la medida que nosotros comprendamos que Dios nos plantó aquí no para andar dando vueltas se acabó el tiempo de andar andando sobre nuestras raíces las raíces no se hicieron para que tú camines sino para que tú te arraigues a la tierra y eches fruto así que si usted necesita ahora que vamos a hacer una oración para pasar esa mesa aproveche y dile mira Señor haz lo que tengas que hacer conmigo creo que hay un himno que decimos así haz lo que tengas que hacer conmigo lo entienda o no lo entienda hazlo ayúdame a perdonar ayúdame a reconciliarme ayúdame a levantarme yo quiero ser como árbol plantado yo no quiero andar caminando por ahí yo no quiero dejarme llevar por el viento por los matices de este mundo por los colores por los olores de este mundo y si y si tú no no si en medio nuestro hay alguien que necesita reconciliarse aceptar al Señor mire este es el momento este es el momento yo lo he hecho en mi en mi intimidad en mi secreto yo le he dicho Señor yo quiero hoy como que comenzar de nuevo contigo y yo lo pregunto habrá alguien aquí hoy que le diga Señor yo quiero vivir agradecido por lo que hiciste en la cruz te doblaste las mangas por mí hoy te estás enterando Dios dobló sus mangas por ti para que tú no te pierdas para que tú seas salvo para que tú vivas delante de él por la eternidad hoy en la mañana de aceptar a Cristo como tu Salvador que bueno vamos a pedirle Zuli mira ahí estás al ladito de ella por favor acompáñamela ella alzó la mano